y que iba a moderar mi compañero, el doctor, el profesor Ramírez, bueno, pues por un problema está justo sufriendo mi docencia, el pobre, porque yo tenía clase esta mañana y no le ha dado tiempo a llegar, así que retomo yo en este caso, me hago cargo de su función. Bueno, para mí es un placer, un placer presentar esta mesa por muchos motivos, y uno es ese bicho que hay, que dicen que el alumno supera al profesor, y en esta mesa hay alumnos que han estado conmigo en su proceso de formación, que hoy son compañeros y de los que estoy aprendiendo muchísimo. En este caso, bueno, vamos presentando a cada uno de los componentes de esta mesa redonda sobre factores psicosociales, la actividad física, y en primer lugar, pues el profesor José Luis Ubago, de la Universidad de Granada. Su tesis, su línea de investigación, y en este caso su intervención es sobre inteligencia y actividad física, investigación e innovación en currículo de información, y máster en actividad física y salud. Es graduado en educación primaria, con una doble mención, educación física y educación especial, y es profesor del Departamento de Didáctica de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada. En segundo lugar, va a intervenir el doctor Gabriel González Valero, de la Universidad de Granada, con la Conferencia Futuro Docente en Educación Física, un modelo para las nuevas generaciones. El profesor González es graduado en educación primaria, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene un máster en investigación, en innovación, en currículo de información, es doctor por la Universidad de Granada, maestro especialista en educación física, y en la actualidad es profesor del Departamento del Área de Estresión Corporal de la Universidad de Granada, en el campus de Medilla. Y por último, va a intervenir José Manuel Alonso Vargas, de la Universidad de Granada. Su intervención es sobre educación activa en la etapa infantil actual. Es miembro del grupo de investigación 117-238, de formación del profesorado, como mediador del conocimiento. Y es una persona que maneja de forma excepcional las competencias de interacción con el medio físico. Decir también de los ponentes, no solo que tienen un buen currículum, que tienen un gran currículum, como han podido escuchar, sino que, como yo digo, son guapos por dentro y por fuera. Son, sobre todo, lo más importante, es los valores que tienen, la disponibilidad siempre para cuando se les necesita, y un gran aspecto es que son muy buenos compañeros. Así que los dejo ya con su presentación. Empieza el profesor José Luis Ubago. Muchas gracias, doctora Padial. Siempre un honor haber recibido siempre las clases suyas, pero no solamente las suyas, sino también de la compañera Esther Puga, que se ha tenido que marchar también. Y, bueno, pues fueron también las que me inculcaron también el gusanillo este de la actividad física. ¿De qué era eso de no parar de moverse? Bueno, pues voy a hacer, voy a presentar. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues mi presentación, como pueden ver en la propia pantalla, pues se titula Inteligencia y actividad física. En primer lugar, también me quería tener unas palabras de agradecimiento, pues evidentemente a la Universidad de Granada, a la cual pertenezco, y también a la Universidad de Santiago de Chile, por haber hecho posible este primer congreso internacional en tendencia a la educación física. haberlo hecho posible ante las dificultades que tenemos ahora. Hubiese sido lo idóneo hacerlo presencial, pero debemos de adaptarnos y eso es una característica que tenemos la gente de deporte. Y también hacer mención especial a la Asociación Adiges que tan buenos congresos y tan grandes eventos de científicos de calidad va haciendo. Bueno, pues sin ir más lejos, yo voy a comenzar la exposición diciendo y basándome sobre todo en tres conceptos. En la inteligencia y la actividad física y cómo beneficia, sobre todo, no solamente al cuerpo, sino que también beneficia, pues, a todo lo que es el proceso mental. Garner, Howard Garner, procursor de la teoría de la inteligencia múltiple, en el año 2010 nos dejó una pincelada sobre diciendo que todas las personas son inteligentes. Miller, en 2015, nos dejó también una cita muy buena diciendo que el cerebro nunca deja de aprender. Y Liu y Nusslock, en 2018, en su estudio, una de las conclusiones que llegaron es que la actividad física es tan buena para el corazón como para el cerebro. Asimismo, los beneficios del movimiento, como se puede ver, agiliza la velocidad mental, la toma de decisiones, el razonamiento, la respuesta ante situaciones adversas. También mejora el autocontrol que tiene la propia persona sobre sus propias emociones, sus propios procesos de estrés. intentando siempre reducir esos impulsos que todos tenemos a diario ante una situación adversa. También mejora, como evidente, las habilidades básicas teniendo una mayor coordinación entre ellas. Aumenta también la memoria porque aumenta como el flujo, la memoria a corto plazo y a largo plazo, además de la memoria espacial. también evidentemente tiene una serie de liberación de dopamina al practicar actividad física y eso hace que todo aquel que practique deporte sienta una sensación de bienestar, lo que es perfecto o idóneo para una situación justamente después para comenzar un proceso de aprendizaje. y por supuesto también mejora la calidad de vida. Al tener una adicción hacia el deporte reduce nuestra depresión y nuestra ansiedad por lo que los niveles de calidad de vida se elevan. Así, me gustaría presentarles dos estudios elaborados en 2014 por Ardoi y colaboradores y Gilman y colaboradores en el que estuvieron hicieron un estudio entre las prácticas de actividad física y el rendimiento académico de los escolares americanos. En ellos cogieron tres clases de distintos centros. En un centro solo hicieron dos clases de educación física a la semana lo que como pueden ver en pantalla no obtuvo ninguna mejora del rendimiento académico ni la nota global de todas las asignaturas. En cambio, en otro grupo de otro centro llevaron a cabo cuatro clases de educación física a la semana y eso repercutió en un 0,3% más del rendimiento académico incrementando la nota media. y por último en otro centro también otras cuatro clases de educación física a la semana pero en este caso era actividad física de alta intensidad lo que supuso una mejora del promedio de la nota de todas las asignaturas de un 0,7% más. Asimismo, las manifestaciones de la inteligencia que son más demandadas por la sociedad son el pensamiento creativo en un 90%, la habilidad científica en un 95%, la habilidad mecánica en torno al 90% también y el liderazgo social en un 95%. Es decir que entre ellas se pueden ir entremezclando por eso esos niveles tan elevados. A la hora de expresar el pensamiento creativo son procesos complejos tales como la capacidad de reconocer problemas o de ser flexible cuando uno piensa. También es lo que todos entendemos por creatividad generar nuevas ideas o generar ideas diferentes a la establecida ya en la sociedad. La habilidad científica es aquella habilidad o destreza que tiene la persona a manejarse correctamente con los números y símbolos algebraicos. El liderazgo social no solamente es el líder de un grupo sino que también ese líder tiene que rebajarse. Es ayudar también a ese grupo al que alcance su objetivo. este es el dicho que una persona no nos avanza lo mismo que una persona con un grupo. Es decir, en un grupo se avanza pero yendo individualmente no se avanza igual. En cuanto a las habilidades mecánicas están relacionadas pues con todos los talentos que tienen que ver con la propia manipulación del ser humano como la bella arte, la ciencia y la ingeniería, los artistas, escritores, músicos y evidentemente los deportistas. Pues muy bien, vamos a ver qué serie de neurotransmisores son los que facilita la actividad física y por ende el deporte. Los neurotransmisores son esenciales para el desarrollo de la inteligencia, son los que propician que esa interconexión entre neuronas sea más más elevada o sea más ágil, lo que nos va a hacer que nuestra inteligencia o nuestra capacidad de razonamiento sea más ágil. Arriba en la pantalla tenemos una imagen de un estudio elaborado en 2018 en el que vieron la actividad cerebral de una persona que acababa de hacer actividad física y enseguida le daban como una clase de adquisición de la segunda lengua de una segunda lengua y vemos como a una segunda persona no había hecho previamente actividad física y vemos como la imagen es significativa como la actividad neuronal es mucho mayor en la persona que había hecho previamente actividad física que en la que no. asimismo vamos a ver también esta serie de neurotransmisores que se liberan con la práctica de actividad física entre ellos está la dopamina evidentemente pues no me voy a parar a decir todo lo que mejora pero sí quiero detenerme en que reduce la ansiedad y multiplica la motivación la serotonina reduce los malos hábitos y incrementa la toma de decisiones mejora esa toma de decisiones por ende también la melatonina que es muy necesaria para la mejora de la calidad del sueño la norpinefrina que reduce las situaciones de estrés y aumenta la propia concentración la oxitocina que son esta es la encargada de crear la propia autoconfianza o de crear buenas sensaciones el neurotransmisor GABA que reduce la ansiedad y aumenta la relajación y la endorfina que reduce el dolor y aumenta la sensación de felicidad pues bien toda esta serie de neurotransmisores se ven muy influencias y se ven mayormente niveles más altos después de la práctica de actividad física en la persona pues bien el deporte causa efecto todo todo deporte toda práctica de actividad física tiene que ir acompañada de un logro de meta este logro de metas tiene que ser de digamos por así decirlo tiene que ser paso a paso tiene que ser un logro de meta gradual no podemos poner un objetivo muy difícil de alcanzar o que nos lleve más tiempo de alcanzar porque entonces va a disminuir nuestra motivación para ello también debe desarrollar un perfeccionamiento deportivo un perfeccionamiento pues bien sea pues si no estamos como decía el profesor Marfil antes en clases de zumba y demás pues eso tiene que ir acompañando de una mejora de nuestra movilidad de nuestros movimientos y evidentemente tiene que haber una actualización hacia las hacia las nuevas tendencias o las nuevas disciplinas de deportes alternativos que van surgiendo pues bien la propuesta deportiva desde las inteligencias múltiples que hago es que Garner la teoría de Garner la inteligencia múltiple propuesta en 1984 propone que hay ocho tipos de inteligencia localizadas todas ellas en el corte cerebral del cerebro humano no me voy a parar a ver cuáles son las que están en el hemisferio izquierdo en el hemisferio derecho si me quiero ir detallando en cada una de ellas pues bien la inteligencia corporal como todos saben es la expresión a través del cuerpo y qué personas o qué características tienen estas personas pues que le encanta el baile el teatro escenificar el deporte que son muy buenos coordinando y también tienen un buen equilibrio emocional la inteligencia lingüística es la capacidad o la habilidad que tiene esa persona para expresarse son buenos comunicadores le encanta hablar memorizar incluso escribir también la inteligencia matemática es tienen un cierto interés por analizar o el razonamiento del porqué de las cosas una experimentación un análisis una observación evidentemente se maneja muy bien con todo el sistema algebraico número y demás también tenemos la inteligencia visual espacial esta es capacidad es la capacidad de dominar el espacio digamos que esta es la inteligencia más compleja pero es muy muy importante pues para la hora de cualquier persona que se encargue de hacer diseño de un arquitecto por ejemplo un dibujante un fotógrafo pero también es una inteligencia muy importante en aquellas personas que se dedican por ejemplo voy a poner un ejemplo muy sencillo las personas los taxistas ellos tienen una imagen o un esquema mental de toda la ciudad entonces cuando tú necesitas de un sitio a otro es nada más que sin necesidad de ningún gps saben llegar y localizar directamente la zona de estilo siguiendo con la inteligencia estaría la inteligencia musical que es aquella que las características principales son aquella persona que le encanta escuchar tararear bailar componer también la inteligencia intrapersonal que es aquella que es aquella habilidad para conocerse a sí mismo de reflexionar de planificar de soñar es muy digamos que estaría muy relacionada tanto la inteligencia intrapersonal como la interpersonal estaría muy estrechamente relacionada con la inteligencia emocional también tendremos por otro lado la inteligencia naturalista que es aquellas personas que le encanta entender su mundo natural el mundo que le rodea animales también flora los biólogos también y le encanta clasificar percibir coleccionar y experimentar por último tenemos la inteligencia interpersonal que es la capacidad también de conocer y comprender a los demás a los demás no solamente de establecer relaciones sino de ponerse en la situación de las otras personas también estas personas se caracterizan por ser buenos comunicadores organizadores y empatizar con con las otras personas pues bien hilando un poquito más fino os doy una simplemente pincelada de qué deportes están más relacionados con según qué tipo de inteligencia así para la inteligencia lingüística estaría el balonmano el fútbol el atletismo o el voley para la inteligencia lógico matemática estarían los lanzamientos los saltos el tiro el tenis dado que tienen que el jugador de tenis por ejemplo por poner un ejemplo rápido tiene que tanto comprender cómo lanza la pelota la bola el contrincante sino qué efecto tiene que darle para intentar que el adversario no alcance ese punto que intenta meter la inteligencia espacial estaría más influenciada por el ciclismo el esgrima el judo o deportes de equipo la inteligencia musical es evidente que está muy muy influenciada por ejemplo por la canción sincronizada por la gimnasia rítmica por ejercicio de velocidad de reacción y aquí ya tendríamos la inteligencia naturalista pues por todos aquellos deportes que sobre todo son al aire libre la inteligencia intrapersonal son más bien de deportes individuales en el que el deportista tiene que mejorar su concentración o su capacidad de autogestión del propio esfuerzo como puede ser una prueba dura como el triatlón o la inteligencia interpersonal como son pueden ser también deportes de equipo o el remo en el que tienen que ir todos a una para avanzar lo más rápido posible pues muy bien hasta aquí mi intervención ahora después con el turno de palabras y si quieren hacer cualquier tipo de consulta pues estoy a a su entera a su entera disposición muchas gracias muchísimas gracias José Luis aprovechar para dar las gracias también a mi compañera Rosario que estuvo en la introducción de los ponentes y vamos a pasar directamente como bien decía el profesor Rubago a la siguiente ponencia el profesor Gabriel González Valero si puede conectar su micro para probar si me escucha ahí se escucha perfectamente muchas gracias José Luis vamos a dar comienzo entonces con la ponencia del profesor Gabriel González cuando quiera presentar Gabriel y vamos adelante perfecto se ve correctamente ¿no? y me escucháis se escucha perfectamente y se ve genial Gabriel vale pues muchas gracias en primer lugar nuevamente hay que agradecer a todos los aquí presentes a toda la gente que está participando en este congreso tanto a la Universidad de Granada como a la Universidad de Santiago de Chile como bien dijimos en la inauguración del congreso todo ese personal humano que hay detrás de todo esto detrás de la pantalla que no se ven agradecemos porque sin ellos la verdad es que esto no sería posible bueno pues un poco en la tónica y el funcionamiento y las líneas de actuación de este congreso yo ya aquí traigo una una ponencia en la que hemos dicho que hay que actualizarse que tenemos que reciclarnos a partir de ahí tenemos que ver cómo podemos hacer un vínculo entre la investigación la actuación en innovación y yo aquí les traigo una esta charla titulada Futuros docentes de educación física un modelo para las nuevas generaciones en las que vamos a hacer una mezcla de esa información más teórica junto a algunos datos de investigaciones que hemos podido realizar a través del grupo de investigación así como se aúna todo con esa práctica esa práctica educativa que muchas veces la dejamos la dejamos de lado sobre todo va a girar en torno a estos factores psicosociales como nombre de la mesa y yo les planteo a los a los asistentes que se pregunten que cuál es su motivación cuál es su motivación en el trabajo en base a esto comenzamos hablando un poco del término educación física está claro que se contempla dentro del currículum que sobre todo nos ayuda a trabajar de forma interdisciplinar con otras áreas pero aparte del aspecto de mejora física psicológica que se ha ido trabajando a lo largo de todo el congreso y de otros estudios es importante desarrollar la importancia del desarrollo personal y social que permite la práctica de la vida ¿vale? de ahí la importancia que creo que todo el mundo debe de luchar y darle el lugar que se merece a la educación física porque se ha demostrado y estamos demostrando aquí también las repercusiones positivas que ejerce en todas las personas pero en concreto en las etapas más jóvenes de los chicos y chicas más jóvenes que luego eso le puede repercutir en su vida adulta la importancia de esta de la educación física como hemos dicho no solo a nivel motriz sino a gestionar las emociones ahora hablaremos posteriormente de emociones esta relación de todos los factores a nivel psicológico y a nivel social que están implícitos dentro de los hábitos saludables y como no la potencialidad a nivel de relación y de expresividad que hoy día todas las ventajas que tienen las nuevas tecnologías hay aquí un defensor de ellas cada vez nos olvidamos más de hacer eso de recordar de cuando éramos pequeños jugábamos en las calles cada vez se ve menos eso y estamos perdiendo esa expresividad y esa relación con los demás por tanto hay que potenciarlo dentro de la educación física y nuevamente vuelvo a preguntar ¿quién y cómo se enseña en esta área? está claro que son docentes profesionales del ámbito de la educación también intervienen personal el personal investigador los estudiantes que están en práctica esto no deja de ser más que un momento de transición donde sigue habiendo cambios a nivel conceptual también a nivel físico cognitivo y social como pongo ahí y es una transición donde hasta que no se llega a la vida adulta no se empiezan a tener una serie de patrones y yo a la misma vez les propongo alguna vez para trabajar en esta área hemos pensado hemos valorado evaluamos el proceso nuestra forma de actuar nuestra metodología planteándonos cómo estamos enseñando cómo estamos aprendiendo esto de lo que yo aquí les hablo ahora mismo no es nada nuevo no es nada que no se haya comentado que no vamos a ver pero sí me preocupa que cada vez quede en el olvido en el proceso de enseñanza aprendizaje para mí es fundamental partir del modelo del profesor es decir una metodología por modelaje esta metodología básicamente podríamos decir que se basa en un aprendizaje a través de la observación de las conductas de esa imitación del aprendizaje vicario en definitiva cuenta es una persona que creo que os quiere transmitir que los alumnos no solo aprenden por el contenido que les transmitimos y las formas que también sino cómo nosotros actuamos cómo nosotros nos comportamos es aquí un poco el hilo de el nivel a nivel psicosocial como se encuentra hago un pequeño introducción dentro de estos conceptos más psicosociales como puede ser la motivación hay diferentes teorías que la trabajan desde la teoría de la autodeterminación y la teoría de las metas de logro pero cada vez es más complejo obtener un adecuado clima de aula ahora veremos esos resultados en esos futuros docentes de educación física y observaremos el porqué de esta motivación si son motivaciones intrínsecas extrínsecas que se centran en la recompensa intrínsecas por el propio placer ya sea en relación con el ego con la capacidad de la demostración de ciertas motivaciones por la superioridad o simplemente por el progreso personal de tal forma entra en juego la inteligencia emocional que nuestro compañero José Luis Obago nos ha hablado y nos ha hecho un acercamiento a las inteligencias múltiples otro problema que encontramos en las aulas a nivel a cualquier etapa en primaria en secundaria y en la etapa universitaria es que los alumnos no tienen conciencia de esa comprensión emocional integrar las emociones suyas las propias de sus compañeros percibirlas e incluso regularlas ¿de acuerdo? entonces esto podría ser definido como esa inteligencia emocional y hemos visto esa relación tan importante a nivel de rendimiento académico a nivel de capacidad de capacidades físico-básicas a nivel de conducción física y de práctica de la física dentro del propio área de educación física y también entran en juego otros factores psicosociales que afectan y que en la comunidad educativa cada vez están más extendidos desde edades más tempranas que es el alcohol y el tabaco el consumo de alcohol el consumo de sustancias nojivas en este caso alcohol y tabaco el plan nacional de investigación relacionado con la salud demuestra que al menos en los adolescentes el 76,6% ha consumido alcohol y que el 40% el 40% fuma cifras que están ascendiendo con los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística y me parecen que son unos resultados a nivel psicosocial alarmantes que de alguna forma deben de ser investigados controlados e intervenidos de esta forma aparecen unos hábitos de vida relacionados con todos estos aspectos psicosociales sobre los que ya hemos hablado hemos tenido al referente mundial José Joaquín Muro hablándonos de salud hablándonos de dieta mediterránea a todos nuestros compañeros hablando a nivel corporal con aspectos de actividad física y deporte en las líneas como también el problema del sobrepeso y la obesidad está incidiendo de esta manera y ahí nuevamente como esa motivación como esos esos efectos emocionales o ese consumo de sustancias nocivas van a repercutir de una forma en algunos aspectos de forma positiva y otros negativa a la salud y a la calidad de vida de los más jóvenes y aquí os planteo yo un poco esa doble vertiente de en torno a los objetivos en torno a la investigación y en el plano didáctico ¿vale? por un lado es determinar ese perfil psicosocial físico saludable y deportivo de los futuros docentes de la educación física es decir aquellos estudiantes que van a salir y van a ser los futuros profesores de nuestros hijos y de alguna forma también en el nivel didáctico como la importancia que tienen esa actitud y los hábitos que los docentes presentan durante el desarrollo de las clases que tienen en ese modelaje los datos que ahora les voy a presentar fueron extraídos de 775 estudiantes de la mención de educación física y yo vuelvo a plantear otra pregunta reflexiva ¿cuáles creen que son esos compartimentos y características que presentan estos futuros docentes de educación física los que van a luchar por este área y este contenido? a nivel emocional me parece reseñable e importante que si esta población obtiene unos buenos valores de percepción emocional sin embargo me preocupa me preocupa la gestión ¿no? que no sean capaces de gestionar emocionalmente gestionar emociones de frustración tristeza alegría justamente ahora en el tema de la pandemia a través de la pandemia los nuevos currículum educativos y el nuevo cambio de la legislatura han incluido el trabajo y el tratamiento de las emociones en la escuela se han dado cuenta la importancia que esto ocurre y vemos como luego en la etapa universitaria nos encontramos con futuros profesores que van a tener diferentes problemas a nivel de gestionar sus emociones y sus propias actuaciones de igual manera sí que me parece interesante decir que la mayoría de ellos en su función la mayoría son estudiantes que se orientan hacia el clima hacia un clima de área es decir hacia la capacidad de valorar mucho más el esfuerzo la superación personal y eso va a ser importante porque luego eso se lo van a transmitir al resto de estudiantes nuestros datos concuerdan nuestros datos concuerdan con el ministerio de sanidad con otros estudios realizados en los últimos cinco años que el consumo de alcohol es muy importante aunque no aunque en estos estudiantes de educación física la mayoría no consume no consume tabaco si tienen tres de los tres de cada diez dos de cada tres de los que fuman tienen una dependencia alta a este consumo de nicotina a nivel físico deportivo aparecen datos esperanzadores y siguiendo las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud propuesta en 2020 la mayoría de ellos tienen unos niveles de actividad física adecuados y cumplen con las recomendaciones de actividad física también cabe destacar que puede ser por la hipótesis de ser una población centrada en la práctica de educación física tengan unos niveles adecuados pero me parece un dato esperanzador por los aspectos y el plano didáctico que vamos a comentar y finalmente los porcentajes de grasa magra de masa grasa se corresponden con unos índices de masa corporal enormes pesos me parece interesante este aspecto sobre todo el cuidado de cara a que estas personas van a ser el modelo de los que aprendan nuestros alumnos los más pequeños yo soy una persona que aquí hoy os trae dentro de esta comunicación os lo he dicho antes que reflexionáramos sobre la importancia de ser ejemplo tenemos que ser ejemplos tenemos que ser un modelo para ellos entonces aunque tengamos unos niveles adecuados de normo peso también y en base a la conferencia de salud del doctor José Joaquín sí que es cierto que presentan unos niveles de una adherencia a la dieta mediterránea media con lo cual existen patrones para mejorar todos estos aspectos de la alimentación y para no para no extenderme mucho más y al haber hablado un poco de estos resultados en el plano general y poder concluir este tipo de estudio nos hemos dado cuenta que la importancia de que hay que intervenir a nivel emocional ¿vale? con una valorar y potenciar en todos los estudiantes y desde etapas tempranas mucho mejor que sean capaces de comprender de regular de gestionar las propias emociones así como gestionar también comprender las emociones de los demás tenemos que ser docentes todos los profesionales tenemos que intentar orientarnos hacia el proceso más que hacia el producto final es cierto que los sistemas educativos nos hacen que siempre califiquemos pongamos una una calificación numérica pero debemos centrarnos en la tarea fomentar ese aspecto ¿no? ese aspecto de superación de capacidad y el control de factores psicosociales como el consumo de sustancias nocivas ¿por qué? porque como he dicho los niños más pequeños son esponjas los adolescentes esperan que sus profesores se impliquen en sus clases cuando damos una clase en la universidad considero que tenemos que buscar por lo menos dentro de nuestra área de educación física tenemos que buscar más allá de transmitir simplemente un contenido un contenido teórico y permítanme la expresión pero tenemos que lanzarnos al barro lanzarnos al barro significa tenemos que jugar con ellos tenemos que practicar esas actividades con ellos si estamos trabajando la expresión corporal vamos a realizar las danzas y los bailes vamos a trabajar el ritmo con ellos si estamos practicando un deporte más allá de esas instrucciones de esa instrucción directa vamos a vernos vamos a integrarnos con ellos que vean que eso es lo normal que la profesión una profesión tan bonita como es el ámbito educativo ser docente relacionarlo con el plano de la investigación como estamos haciendo en esta en esta ponencia es esencial por ello como docentes como profesionales en este ámbito tenemos que ayudar a transmitir un autocontrol tenemos que ayudar a que el alumno se exprese se gestione conozcan sus sentimientos lo hemos dicho lo están incluyendo en los currículas educativos para que empiecen a trabajarse vamos a primar vamos a hacerles conscientes de la importancia que tiene esforzarse en su día a día en su vida a diaria para que obtengan unas competencias más allá de una carrera un grado un título universitario antes que primar simplemente ese rendimiento de tal forma ayudemos a evitar las conductas disruptivas y ese consumo en definitiva vamos a participar de forma activa tomar alimentos saludables que nos vean participar con ellos porque a modo de conclusión y no extenderme más debemos ser un modelo a seguir debemos ser su ejemplo más allá de todo el contenido teórico que queramos también muchas gracias muchas gracias Gabriel seguimos ya para terminar con la última de las ponencias y ya para finalizar con las preguntas y observaciones que tengan a cada uno de los ponentes para terminar tenemos al ponente José Manuel Alonso Vargas que nos va a exponer su diseño en etapa infantil José Manuel ¿estás por ahí? Sí muy buenas tardes a todos perfecto cuando quieras se te escucha perfectamente y se ve perfectamente estupendo pues bueno mientras preparo esto agradecer como a todos los compañeros y todos los ponentes a la organización a las dos universidades que organizan este evento por dejarme este espacio y que pueda compartir y reflexionar con los trabajos de otros compañeros y también a la gente que nos ve desde Latinoamérica y desde aquí de España por estar ahí que si no hubiera gente estas cosas no servirían de nada bueno pues comienzo y mi presentación está basada en las experiencias que hemos podido ver y observar en los colegios y escuelas públicas sobre todo en el segundo ciclo de educación infantil o sea de los tres a los seis años de edad como durante este tiempo se han visto muchas dificultades para trabajar una educación activa en esta etapa esta etapa quiero reivindicarla la importancia que tiene porque es una etapa base para el desarrollo integral del niño es la primera etapa donde el niño empieza a desarrollarse en su todo en su totalidad y la actividad física de esta etapa pues es un eje transversal transversal en el currículo en todos los aspectos que influyen en el niño por ello creo necesario que se debería de darle más protagonismo porque como vemos influye en todas las áreas y con beneficio o sea que facilita la adquisición del contenido de todas estas áreas y además todos los estudios que se hacen al respecto pues arrujan datos muy positivos sobre este tipo de bueno sobre aumentar la actividad en la educación infantil también supone implementar con metodologías innovadoras o sea pasamos de las fichas de siempre con las que yo particularmente soy muy crítico a hacer algo que realmente haga que el niño se interese por aprender o sea aportamos de un aspecto lúdico esta clase esta aula para que el niño se sienta motivado que muestre interés por explorar por investigar por por hacer él mismo su propia enseñanza como sabemos y hemos visto ya ponentes anteriores y presentaciones anteriores la salud por supuesto la salud la actividad física no hay nada más que decir estudios recientes he puesto aquí algunos ejemplos han demostrado cómo mejora la actitud cardiovascular la capacidad física en los niños con asma niños que han superado cáncer infantil eso es increíble los beneficios que aporta la educación más activa con respecto a la escuela hemos visto y hemos observado como decía antes muchas dificultades para poder llevar a cabo esta educación más activa porque la motricidad o la psicomotricidad queda como en un segundo plano se le da preferencia quizás a los alumnos de primaria con cierta lógica por el estilo de enseñanza que hay en cada etapa y ya pues entramos con los factores que nos ha traído la pandemia los espacios los recursos y las horas libres que a lo mejor antes por ejemplo en un colegio o una escuela había un gimnasio grande donde podían concurrir dos grupos a la vez a sus clases pues con las restricciones con los protocolos anticovid que se dan en las escuelas pues ahora mismo pues solo puede haber un grupo son grupos de convivencia que están aislados no se mezclan y claro con razón vaya que cuestión de salud también hemos visto cierta comodidad por parte de maestros y maestras de educación infantil de decir ahora tengo que coger a los niños llevármelo al gimnasio o al patio y luego los recursos el material hay que desinfectarlo y tal pues nos quedamos en el aula porque vamos a perder mucho tiempo y no vamos a llegar a hacer nada también se observa cierto desconocimiento por una parte o desconocimiento también yo diría más bien que se valora poco los beneficios de los que estamos hablando de la educación más activa por parte de algunos profesores o profesoras y después por la metodología basada en fichas como he dicho antes soy muy crítico y muchas de estas escuelas su planificación su organización estaba planteada a partir de lo que dictan las editoriales que lo que dictan las editoriales son libros de fichas de colorear y que sí que está muy bien que la motricidad fina y tal está muy bien pero es excesivo el trabajo se ven niños aburridos de colorear dos o tres fichas al día y eso pues claro repercute en su motivación y su interés y como decía antes pues los protocolos COVID las limitaciones de movimiento por los colegios los grupos de convivencia que no se pueden mezclar etcétera todo esto dificulta mucho más de lo que ya estaba dificultada la actividad física en educación infantil también por parte de las familias encontramos estas dificultades las restricciones sanitarias han dado lugar a confinamientos como el que vivimos aquí en España hace justo un año donde los niños se vieron encerrados en casa y deporte en el parque o en los columpios en la calle pues se ha visto mermado de una manera increíble también la conciliación laboral familiar que ya teníamos de antes a lo que se le han unido las restricciones por la pandemia pues también influye las políticas de convivencia pues son son deficitarias digamos no se les da la verdadera importancia que tiene para que un niño y sus padres puedan tener tiempo para desarrollar actividades que complementen la actividad física que se hace en el colegio porque claro no todo es el colegio también fuera del colegio se forma y se educa y por supuesto las nuevas tecnologías como llevamos hablando toda la mañana mis compañeros y amigos y otros ponentes la pantalla pues ha traído a nuestros días pues un gran índice de sedentarismo pero claro yo también quiero romper una lanza a favor porque parece que desde la desde esta área de lo físico de la educación física cada vez que hablamos de videojuegos es que son todos malos pero no no pretendemos tampoco decir eso sino que en su justa medida son buenos hay juegos educativos sobre todo en infantil para las pantallas táctiles para ejercitar la motricidad fina pues son muy buenas pero claro si estamos todo el día con pantalla pues como todo en exceso pues es malo aquí traigo algunos datos antes de la pandemia del exceso de peso en escolar entre 6 y 9 años un informe que se realizó por parte de la OMS en el que podemos ver como el 40,6% de los niños tienen exceso de peso ellos se reparten entre el 23 y poco de sobrepeso un 17,3% de niños y jóvenes con obesidad de los cuales un 4,2% tiene obesidad severa si es verdad que en estos últimos años ha habido una cierta tendencia a la baja pero como podéis ver los números son increíblemente altos y si lo comparamos con décadas posteriores y me remito a la ponencia del doctor José Joaquín Muro esta mañana donde ha ampliado más estos datos se puede ver que ha aumentado pues en cifras increíblemente altas ¿qué factores hemos visto en estas observaciones y en estas experiencias en la escuela? porque hay una ausencia de dieta sana y equilibrada se da mucho la bollería la bebida azucarada entre otros y la comida basura que tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico cultural bajo que como de nuevo me remito al doctor José Joaquín Muro este nivel socioeconómico lo que antes se creía que cuando una familia era pobre era más delgada ha dado la vuelta totalmente el nivel socioeconómico hace que tengamos menos acceso un nivel socioeconómico bajo cultural bajo hace que tengamos menos acceso a comida de calidad y sana y no me voy a entretener mucho porque ya de esto se ha estado hablando y vamos un poquito más de tiempo después también los malos hábitos de sueño sobre todo dormir poco y como comentaba antes el sedentarismo que por aquí también tenemos algunos datos del 2017 donde casi la mitad de los niños adolescentes en España en 2017 tenía tenía comportamiento sedentario o sea es la mitad de la población es increíble las cifras que tenemos además aumenta los fines de semana es decir los fines de semana que es cuando más tiempo libre hay digamos es cuando más pegados a las pantallas se encuentran este tipo de población y después aumenta con la edad es decir los niños de infantil tienen altas tasas pero conforme van sumando años van aumentando esas tasas de sedentarismo por todo esto pues hay asociaciones y organizaciones que llevan muchos años advirtiéndonos de este problema que estoy de acuerdo en nombrarlo pandemia porque es una pandemia que se ha unido a lo que actualmente estamos viviendo y nos hacen llegar propuestas recursos recomendaciones entre otras cosas para que podamos tratar este tema y contrarrestar esas consecuencias negativas que trae el sedentarismo y el exceso de peso nosotros hemos visto adecuado y nos parece muy interesante una propuesta que se llama Descansos Activos conocida aquí en España por este nombre que si es verdad que tiene algunos años como podemos ver surge en el siglo pasado al final por la fundación ILSI dado que ya se estaba viendo todo esto como estaban subiendo todos estos índices de obesidad y sobrepeso aquí en España es menos conocida hay alguna comunidad autónoma como Castilla-La Mancha que sí ha implementado y ha hecho estudios sobre sobre esta propuesta y han obtenido buenos resultados pero por lo que hemos podido comprobar no se conoce mucho en el resto estos descansos activos pues tiene una serie de características que se hace que hacen que sean muy adaptables a como se a la metodología que se llevan a cabo en educación infantil sus actividades son cortitas son como mucho de 10 minutos de duración no requieren de preparar material de en en exceso puedes trabajar todos los contenidos curriculares como hemos visto antes del currículum de educación infantil y se lleva a cabo pues entre tareas que donde los niños pues no se mueven porque otra de las cosas que nos ha sorprendido en muchos colegios y en muchas escuelas que los niños cuando llegaban a clase se sentaban en la zona de asamblea y luego cuando acababa la asamblea se sentaban en sus sillas y mesas de trabajo y ahí hasta el final claro pues el movimiento pues no se veía por ningún lado a no ser que fuera el tiempo de decreo o al patio y después pues claro su aspecto lúdico porque está está basado en actividades de juego de movimiento y etcétera con esta con estos descansos activos pues podemos llevar al aula pues muchísimas actividades cuentos motores que son un nivel más de añadido al cuento normal de toda la vida que gusta mucho a los niños y donde ellos pueden ser partícipes y colaborar de ese cuento juegos de imitación de imitar animales a personas cosas se pueden elaborar circuitos gincanas en el aula por sillas por debajo de las mesas y como hacía referencia la compañera Rosario Padial pues música canciones bailes e infinidad de de actividades que se pueden hacer dadas las características de esta propuesta de descanso activo también pues aquí en España es verdad que de primera sí se se confinó a toda la población y no se llevaron a cabo clases presenciales pero en este curso aún en vigor sí es verdad que hemos tenido la suerte de poder haber tenido clases presenciales en infantil ya que yo creo que el carácter humano sobre todas estas edades es muy importante y la educación online hubiera sido un poco rara digamos pero ante esto pues también se pueden llevar a cabo diversidades de actividades en la pantalla desde como hemos dicho antes juegos de imitación cuentos motores hasta por ejemplo pedir a los niños que nos busquen objetos desde en su casa objetos de cocina pues vamos a buscar una cuchara que los niños se muevan y no estén solo sentados mirando la pantalla o mirando imágenes que les enseñamos etcétera y volvemos también por ejemplo la música hacer secuencias rítmicas pasos de baile etcétera en fin que hay diversidad de actividades que podemos aplicar con esta propuesta de descansos activos conocida en América como TechChain y y que nos aportan van a aportar muchísimo estos descansos activos se han implementado por países de todo el mundo en Estados Unidos en Reino Unido en Chile que tenemos Chile-Brasil que tenemos aquí compañeros y en España también en algunas zonas como he comentado antes en zonas de Castilla-La Mancha etcétera y claro pues todos los estudios que se han realizado de estas implementaciones en las escuelas nos han traído sobre todo pues beneficios en el nivel académico de los niños en la atención sobre todo mucha mucha motivación por parte de los niños porque no hay nada que le guste más a un niño que un juego y además se ha demostrado que los niños aprenden jugando y además también ha traído conductas positivas es decir se han evitado posibles conductas violentas de los niños en los colegios o sea que esta es la propuesta que os traigo por supuesto hay muchas más pero nosotros no hemos fijado en esta teniendo en cuenta las dificultades que hemos podido observar en las escuelas de educación infantil muchas gracias y hasta aquí todo muchísimas gracias José Manuel pasamos directamente entonces ya al turno de preguntas de observaciones por parte de los asistentes si tenéis alguna podéis activar el micrófono o bien escribir vuestra duda aportación por el chat sí buenas tardes a mí me gustaría hacerle una pregunta al ponente Gustavo González Valero sobre lo que decía que le preocupaba mucho el tema de que la gente fumase por lo menos aquí en España tenemos unas políticas bastante restrictivas en cuanto al consumo de tabaco entonces me gustaría que me diese la opinión que él tiene a este respecto porque si las políticas en contra del consumo de esta sustancia más aparte el encarecimiento del producto ¿por qué sigue la gente fumando? yo es una una reflexión que me gustaría que el profesor Gustavo González Valero pues me me dijese y nada felicitar a los otros dos ponentes porque lo han hecho fenomenal y he aprendido bastante tanto de la inteligencia como de las cosas que suceden en la etapa infantil gracias muchísimas gracias Feli pues cuando quiera Gabriel puede darse muchas gracias muchas gracias al profesor doctor José Feli y Turita por su por su aportación y por su por su intervención porque la verdad es que el tema que nos plantea es es un tema de debate de hecho me viene bien que los últimos anuncios que se proponen de hecho el diario el ideal en su última noticia si no me recuerdo mal la leí ayer o no sé si esta mañana propone que ya debido a este tema de la pandemia incluso se prohíba consumir fumar en las terrazas no solo por a nivel pandémico porque se ha demostrado que las partículas víricas pueden transportarse y pueden transmitirse a través del aire con las partículas del trabajo etcétera sino de por vida ya se evitó las restricciones por lo menos aquí en España sobre todo en sitios cerrados sitios públicos y ahora están haciendo un llamamiento para que esto sea así está claro que se ha demostrado no hay que hablar mucho del tema los los terribles perjuicios que tiene para la salud el consumo de tabaco y por retomar un poco con la línea de la ponencia a mí lo que más me preocupa es que ese hábito cada vez se coge desde más pequeño yo creo que cuando para responder un poco más de forma concreta a su pregunta cuando uno sigue fumando o consume tabaco en la vida adulta yo creo que ya se debe más a un componente al componente químico incluso de la nicotina de esa adicción que genera todas las partículas y todas las sustancias que contiene el tabaco sin embargo ¿por qué sigue la gente fumando respecto a nivel en etapas inferiores está categorizado como un gesto de socialización ¿vale? como un gesto en el que en términos no tan técnicos parece que esos jóvenes esos niños y esas niñas de edades tempranas parece que son más valientes más chulos entre comillas por por consumir este tipo de sustancias y ahí es donde tiene un especial sobre todo en la juventud considerado el último estudio si no me equivoco cerca de los 30 años uno de los principales motivos por el que fuma la gente es por ese contacto social ¿no? por esa relación entre iguales relación con las personas y poder establecer ese tipo de contacto momento en el que no importa el coste en este caso el coste de este tabaco más que nada porque prima o esa o esa adicción que ya tienen a la nicotina y otras sustancias o prima el poder relacionarse y tener una más una acogida en diversos grupos sociales que muchas veces si no bebes una copa o no bebes una cerveza o no fumas un cigarro pues de alguna forma no está bien visto pero bueno una de las medidas ya la proponía en temas de no saludables nuevamente José Joaquín Muros que era subir impuestos o subir el precio de esos productos nocivos para la salud pues podría ser una de las medidas pero que al fin y al cabo sí que estoy de acuerdo en que todo lo que sea cuidar la salud de los ciudadanos y en especial por lo que yo siempre voy a luchar de los más jóvenes todo será bienvenido y la verdad es que estaré de acuerdo con su opinión espero haberle respondido a su cuestión y una breve reflexión Vale muchísimas gracias Gustavo Perfecto ¿hay alguna otra duda que resolver alguno de los ponentes? Creo que Celso tiene la mano levantada ahí Perfecto que no lo veía por aquí Celso cuando quieras puedes preguntarlo Buenos días muchas gracias José Manuel Gabriel y José Luis por las intervenciones bueno esto es una inquietud para todos pero quisiera tener su punto de vista y es que de todas maneras las últimas dos décadas existe suficiente evidencia sobre los beneficios los aportes y los efectos favorables que sobre la salud y en todos los sistemas todo el sistema cognitivo sobre todo en lo cognitivo las neurociencias las últimas dos décadas han demostrado todos los beneficios que tiene para distintas funciones cerebrales el realizar ejercicio físico no solamente nosotros de las universidades no solamente los colegas que llevan a la práctica y la investigación aplicada la OMS la UNESCO han manifestado desde 2015 todo un movimiento con respecto a la necesidad de la educación física la actividad física en la infancia igual a llamar infancia como acá en Colombia a todo es decir desde uno o dos años hasta los doce trece años hasta el ciclo primaria pero bueno la inquietud sigue siendo esa es cuáles son los factores o qué es lo que tiene que con tanta evidencia con tanto resultado con tanto informe de las autoridades de salud pues no se tenga educación física en primaria es decir no se lleve la actividad física y qué es lo que pasa es decir desde el punto de vista de los países de ustedes desde donde están es qué es lo que impide que realmente esto no se haga a pesar de tener tanta evidencia y tanto informe de lo necesario que es porque la educación física en la primaria en el sector oficial o público pues es prácticamente inexistente con algunas excepciones entonces qué es lo que impide que esto pueda seguir avanzando y bueno una corta opinión de cada uno de ustedes estaría bien muchas gracias bueno pues mira voy a voy a contestar yo rápidamente gracias el soporte aportación primero básicamente me remito a la misma ponencia que teníamos esta mañana de inauguración en el que el profesor Muro acababa instando a la necesidad de tener como una mayor interconexión entre todos los estamentos que tienen cabida en la educación y estos estamentos no son simplemente más que no solamente son alumnos y profesores sino que también son las familias también son los posibles ayuntamientos el gobierno de cada país si no se trabaja de forma conjunta eso al final los problemas acaban llegando no solamente desde primaria sino que se van transmitiendo a ciclos superiores la importancia creo yo sobre todo de crear una adherencia hacia esa práctica de actividad física conocer al niño conocer a la persona y darle esa oportunidad de que escoja también su propia actividad física lo que más le guste para que lo continúe practicando durante toda la vida creo que sería un aporte bueno que entre todos uniésemos esos esfuerzos y no cada uno tirando hacia su hacia su punto de vista investigativo José Manuel no sé si quieres dar tu aportación o la doy yo como tú quieras Gabriel si quieres comento yo un poco mi punto de vista perfecto bien pues sí totalmente de acuerdo con con don José Luis Ubago está claro que las políticas de bienestar social digamos no son suficientes porque aquí en este congreso somos gente interesada por la educación física y conocemos estudios conocemos artículos que no hablan de todos estos beneficios pero es verdad que en la vida real en la calle fuera de este ámbito la gente la educación física es para ponerte fuerte es que es así de simple o sea que que no conocen no tienen formación información ni se les hace llegar como como decía Ubago y como decía el doctor Muro no se extiende esa información al resto de la población entonces ¿qué pasa? si desde el aspecto político no tanto bueno sí tanto desde las instituciones competentes como desde las escuelas que optan por ciertas metodologías más o menos activas pues la causa es lo que vemos hoy a diario que no se le da la importancia de la educación física en la formación de los alumnos ni en crear esos hábitos saludables tanto de educación física como nutricionales creo que ahí está la raíz en las políticas que se llevan a cabo no inciden lo suficientemente en este aspecto y finalmente debido a su propuesta de que diéramos una opinión los tres le voy a resumir un poco lo que ha dicho nuestro compañero y por dar mi opinión el por qué la educación física no se incluye en esto en esta etapa o no se da tan importancia la primera de ella intereses políticos los intereses políticos siempre están por medio de todas las decisiones que se toman por lo menos acá en España todo está politizado ¿de acuerdo? entonces la educación no está centralizada le dan diferentes competencias a cada uno en este caso comunidad autónoma le dan las competencias de la educación y debido a esos intereses políticos puede ser que muchas veces haya problemas para darle mayor o menor importancia a la educación física de hecho hay un bloque conjunto con la educación en general que es la de los hábitos saludables y muchas veces dependiendo de la comunidad autónoma prefiere darle esa competencia a la educación general a la educación en primaria que a la educación física teniendo un bloque en conjunto entonces la primera idea muchas veces son intereses políticos que podría ser un debate en el que estuviéramos hablando seguramente toda la mañana u otras jornadas incluso y por otro lado la segunda idea que yo propongo a veces es la formación de los docentes ¿por qué digo la formación de los docentes? porque para mí la educación física me he dado cuenta me ha demostrado hasta el momento de la vida que hay gente o que le encanta y le gusta o hay gente que no le gusta nada entonces no hay me da la sensación que no hay un término medio y muchas veces hay profesionales que si tenemos la suerte que a esos profesionales les gusta la educación física en sus propias áreas de forma transversal pues van a meter el juego y van a meter el movimiento para trabajar una serie de contenidos como puede ser la psicomotricidad podemos trabajar en psicomotricidad a través de la rayuela a través de diversos juegos los números los colores los animales y no solo con por ejemplo con fichas y de tal forma ahí entraría en juego pues los que no les gusta esa educación física no se sienten cómodos no se sienten familiarizados ya sea por experiencias personales o por la propia educación recibida no le incluyen y si no se la si no les obligan pues ahí quedaría un poco de edad yo creo que en poco resumiendo lo que han dicho nuestros compañeros esas podrían ser las dos razones que yo propongo y resumo un poco el tema espero que que la reflexión haya sido adecuada en base a su pregunta muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes por sus apreciaciones y de verdad tenemos que insistir más en el último punto que tomaba Gabriel con respecto a la formación y al ejercicio de la profesión en concreto para para de alguna manera aportar porque se los digo aquí en Colombia no sé ustedes creo que también porque España es un referente para nosotros yo hago parte de las comisiones del Ministerio de Educación Nacional y tenemos más de ocho documentos son nueve documentos orientadores desde el año 2000 desde estándares básicos orientaciones pedagógicas lineamientos curriculares donde hemos atendido todo esto pero no hemos logrado que eso vaya a la escuela así que puede ser que falte información pero también hay canales de información y sé que ustedes son de los que más producen en educación física en primaria hay información pero hay otras cuestiones que es multifactorial según lo que le escucho a Gabriel y nos falta nos falta hacer un poquito más por la infancia y bienvenido sea muchas gracias de nuevo por sus aportes muchísimas gracias a ti también Celso gracias a los ponentes y pasaríamos ya al descanso son aquí las tres de la tarde a las tres y media volveríamos con la siguiente mesa redonda y dar las gracias nuevamente a todos los participantes y a los ponentes una vez más volvemos de en media ahorita